Oh oh, we're in trouble, something's come along and it's burst a bubble, oh oh, we're in trouble. Ya llegamos a Nore para cantar todo lo de el concierto que ya no cantamos. Ya llegamos a Nore para cantar todo lo de el concierto que ya no cantamos. Hace rato no las vieron en el taxi ni en el karaoke, pero aquí están. Ah, ¿y el lipstick? Ah, sí. ¿Dónde está tu lipstick? Acá. Y el punto es... ¿Qué tal es el concierto? Cuéntenlo. Venimos a cenar después del Nore ban y vamos a cenar porque ellas casi no han comido comida de la coreana en su viaje. Nos pedimos muchas cosas. Y pedimos un soju de piña que no habíamos encontrado de este sabor. No habíamos encontrado de piña, así es que lo vamos a probar hoy por primera vez. Esta es piel de cerdo. Ay, como el... Como los cuelitos. Vamos a probar el soju. Salud. 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 Ay, sabe como... Ay, es súper leve. Sabe a jugo de piña con tantitito alcohol. Como el vodka. Adulterado. Como el vodka barato. Como el vodka barato. Se oído Platão. Este así es el stop. ¿Qué porque si no Bach longtime? Entonces, vamos a subir. ¿Dónde están las diferentes casas? Estamos aquí porque vamos a entrar al evento que les hicimos con VAP o con los arrositos, como les digo yo, entonces vamos a entrar a verlos ahorita, hace un rato estamos en un café esperando y cuando llegamos ellos estaban afuera y unos vienen vestidos de rosa mexicano no puedo decir casi, es un color muy extremo yo creo, lamentablemente no reconoce a ninguno Ay que lamentable, porque todavía no sé quiénes son, estamos aquí con más gente que tiene canales de YouTube que a lo mejor algunos de ustedes ya las han visto porque conocen muchos vlogs ustedes, más que nosotros y ahorita vamos a pasar a ver, a ver qué tal está, aquí al lado de nosotros hay muchas letras que están ocupadas con fans y traen unas cámaras del tamaño de la cabeza de Diana y mías juntos, camarones diría yo, camarones, vamos a ver Ya estamos aquí, ya estamos adentro del evento y nos tocó un poco a gente que no es como tan padre ya, como en nada cool, sí porque ya saben que hay youtubers que son súper como, que se creen rojo, que se creen mucho, de hecho ustedes nos preguntaron por ellos en un you know, ah los que son engreídos, ya saben quién, el que tiene el nombre de come arroz, bueno pues ya estamos aquí adentro y les voy a enseñar cómo se ve el sepe Estamos en los comerciales creo Ya vamos a regresar entonces Vieron como todas las fans que están aquí atrás, veanlas, 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 veanlas Ya salimos del meet and greet que en realidad fue un poco largo la verdad, pueden ver de aquí en que están todas las fans, porque ellos todavía no han salido del lugar, entonces obviamente están esperando para tomarles fotos, porque fangirls, porque fangirls y la verdad es que se me hizo un poco largo y obviamente como Pero esperemos que les haya gustado, la verdad es que solo venimos porque a ustedes les gusta mucho VIP y porque van a ir a México y pues sí, lo hicimos para que ustedes los vieran, entonces esperemos que les guste un video, el video, creo que ahorita vamos a ir a comer con los otros youtubers y la gente que está en nuestro network con todos los de Televisa Con todos los de Televisa vamos a ir, uno que horror porque no tengo hambre y dos porque hay unos que me quedan mal y me choca comer con gente que me cae mal Es que saben que, o sea, a muchos, bueno, a la mayoría de ellos no los conocíamos en persona Entonces cuando uno llega y no conoces a alguien, pues dices, hola, yo soy Petra Claro, pero estos llegaron cual sirvientas y no saludaron a nadie Sí, y entendemos que no nos hablen a nosotros porque al final de cuentas nosotros ya no hicimos video con ellos porque no nos cayeron bien Pero había más personas, entonces es muy maleducado Claro, y mínimo dices, hola, buenas tardes o algo, ¿no? Pero, oigan, neta, no saludar cuando llegas a un lugar en... La verdad, me encantaría zafarme de la cena Gracias ¡Nos tenemos dos cosas así! ¡Yay! Creo que están comprando los precios ¿Sí? Quizás ¡No compraslos! ¡No compraslos! ¿Qué? ¿Qué? Y ellos dicen, ¿puedo tener esta supa? ¡Oh! ¡Mexican fries! ¡Yay! ¡Oh, me encanta los mexicanos! ¡Oh, me encanta los mexicanos! Están acosando al mesero a ver si les gusta el K-Pop ¡Oh! 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 ¡Añeom! ¡Algo en Corea! ¡Double trouble! ¡Algo en Corea! ¡Algo en Corea! ¡Double trouble! ¡Hola! ¡Hola! ¡Añeom! ¡Hola! ¡Miren! Así es cuando salen a cenar con gente de YouTube. Y siendo super vloggers y todo el mundo. ¡Todo el vlog! ¡Todo el vlog! ¡Todo el vlog! ¡No! ¡No! ¡Porque tuvimos que visitarte como 4 veces porque no tenían sus cámaras prendidas! ¡Todo lo tenemos que hacer muchas veces hasta que todos tengas tu cámara lista! Estas son papas mexicanas. ¿Qué les parece? Solo por los jalapeños les llaman mexicanas. ¿Dónde está? ¿Dónde está la carne? La carne. ¡No sé! ¿Dónde está? El pastor. El chorizo. Pues ya trajeron la comibiri. Y este es un Philly Cheese que se llama Bronx. Sí tiene... Lo pedí porque tiene queso blanco que es como mucho más rico que el queso amarillo americano que es super chafa. Y tiene jalapenos. Seguimos aquí con todos. Él es el mesero que usted le dice que se parece a Tayan. El chacalow. El chacalow. ¿Ustedes qué opinan? Ya terminamos de comer. Bueno, ya la media terminó. Ya se volvió aburrido. O sea, ya está cambié de lente, está bien despeinado. Llevamos mucho tiempo que está ahí. Adiós. 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 Sí, vámonos también. Vamos a tomarnos fotos. Pues ya terminamos y vamos saliendo. Estamos... No sé ni siquiera dónde estamos. Pero ya lo averiguaremos en algún momento. Vieron, hoy vengo representando México. Andale, aquí tienen como bachata o no sé. Ah, pero son tapas, venden tapas. ¿Pero qué tiene eso que ver con la bachata? Nada, pero ellos creen que es Spanish y es Spanish y no matter where it's from. Me cayó muy bien el mesero. Ay, cari. Y ustedes no vieron, pero le contaron que éramos youtubers o... Tal vez le exageraron y le dijeron que éramos alguien más importante de lo que somos. Y luego el mesero andaba ahí y decía, les puedo tomar una foto. El mesero dijo, les puedo tomar una foto y nosotros así de... ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Luego vamos a buscar en su Facebook a ver si nos pusieron ahí. ¿Dónde hay una entrada de autobús? Ya dejamos al crufeo, hola. No, no es cierto. No, la verdad es que hubo gente que me cayó bien padre. La mayoría... Todos los que eran mujeres nos cayeron bien. No porque seamos este... Feministas. Feministas. Pero todos los que... Todas las youtubers que eran mujeres nos cayeron bien. Sí, son padres, son como buena onda la verdad. Los hombres no. Estaban hablando mal de sus subscribers y... Ajá. Y no está padre. No está padre. O sea, obviamente sí hay gente que deja comentarios malos y a nadie le gusta, pero... Pues sí. Como que ellos se descargaron un poco. Sí, como que se enojaron demasiado de repente y yo dije... Chill dude, chill. Ajá, esto es YouTube. Dice Gisela, cuando regresemos al restaurante seguro va a estar nuestra foto colgada ahí. Eso sería increíble. Si llego a ir otra vez... Que nunca lo voy a hacer. Les voy a dar mi autógrafo. Les voy a firmar la foto obviamente. Oye, pero aparte sabes que estuvo padre? La verdad que... Obviamente éramos las únicas youtubers en español. Ah, sí. Y todos así cuando nos veían... Nos decían... Oh, you are double troubled. Ajá. You make videos en Spanish. Vídeos videos y tal. Y yo dije... Wow. Porque la mayoría de nuestros videos, obvio, ni siquiera subtítulos tienen, ¿no? Sí. Ni en inglés y pues menos en coreano. Sí. Y entonces todos así de... Ay, vi su video. Vi el video de tal. O vi su... Así... Ay, hicieron un video con Goten. Ajá. A pesar de la barrera del idioma, todos están super bien nuestro canal y lo ven y todo. Esto está muy chistoso decirlo. Y los del network así de... ¡Ah! ¡Por fin las conozco! Y así de Double Trouble. ¡Por fin! Dijo Double Trouble. Oh oh. Ay, sí. Ya estamos acostumbrados, la verdad. Que gente que ve nuestro canal siempre van... Oh oh. Sabes que de hecho cuando nos presentemos con gente deberíamos hacer eso. Decir... Oh, no han sido... Oh oh. We have trouble. Ya no me va a bloquear en lo que voy a ver en el autobús. La verdad no tengo nada que decirles. Excepto que... La pasé... Bien hoy. Me aburrí un poco con BAF. Pero no se ofendan. Es solo porque no me gusta y porque todo era en coreano. Y no eran tan divertidos. Pero... Ya no serán los que se viera el bus. Es que de pronto le digo a cosas. Eh... 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 Ay... Estamos en el autobús. Estamos en el autobús. Tenemos que bloquear. Bajito. Y escondidas. Porque nos reporta la policía de los autobús. Es ilegal. No, no. No es cierto, no es ilegal. No, no. La señora. No. As вы informado. Gracias.